Por si acaso arrecia la tormenta y no escucho tu respuesta en medio de mi aflicción Señor si es que mi vista se ha empañado y mi cielo se ha nublado porque grande es mi dolor Pido que me hagas recordar que en la cruz venciste ya y tomaste mi lugar Llévame la cruz a tus pies Jesús Al lugar donde compraste mi relación con sangre y dolor Hazme comprender el gran precio que aun sin merecerlo pagaste Y mi victoria segura ya es Llévame a la cruz Ayúdame a esperar en el silencio Pues en tu tiempo perfecto tú te glorificarás Sosténme con tu diestra y de tu mano Llévame hasta el Calvario Muéstrame tu voluntad Que nunca mi mirada vuelva atrás Que mi fe esté anclada en ti Hasta llegar al final Llévame a la cruz A tus pies Jesús Al lugar donde compraste mi relación Tu sangre y dolor Tu sangre y dolor Hazme comprender El gran precio que Aun sin merecerlo pagaste Y mi vida Y mi victoria en su muralla Es Llévame a la cruz Llegame a la cruz A tus pies Jesús A tus pies Jesús A tus pies Jesús Al lugar donde me compraste Mi relación El gran precio que El gran precio que Aun sin merecerlo pagaste Y mi victoria Segura ya es Llegante a la luz Llegante a la luz